Hola, en este video vamos a describir brevemente las cuatro etapas del proceso editorial en OJS 3.3. Si has usado otras versiones del software, esto te resultará familiar. Revisaremos cada una de estas etapas a detalle más adelante, pero en este momento quiero darte una idea de cómo se ven en la nueva versión de OJS. La primera etapa en el flujo de trabajo es el envío. Aquí es donde se encuentran los trabajos enviados por los autores y donde los editores determinarán si es adecuado pasar a la siguiente fase, solicitar o compartir información con autores y otros miembros del equipo editorial, o rechazar el envío si este no es pertinente para la revista. La segunda etapa consiste en la revisión. En esta etapa, el envío se somete a al menos una ronda de revisión de expertos por uno o varios revisores. Cada revisor puede acceder a una versión ciega del envío, revisar el contenido y emitir una recomendación. El editor lee las revisiones y toma una decisión, ya sea para aceptar el manuscrito sin cambios, lo cual es raro, aceptar el manuscrito con revisiones, solicitando al autor que atienda a los comentarios de los revisores, hacer que el envío pase por otra fase de revisión, o rechazar el manuscrito presentado. Cuando el manuscrito es aceptado finalmente, se pasa a la tercera etapa, editorial. En esta etapa, el corrector o algún otro miembro del equipo editorial trabaja con la versión revisada del manuscrito para mejorar su claridad, precisión e idoneidad para la revista. El autor tiene la oportunidad de revisar los cambios antes de que el manuscrito pase a la cuarta y última etapa. En la etapa de producción, el diseñador, maquetador o algún otro miembro del equipo toma la versión corregida del manuscrito y lo convierte en un documento PDF, HTML, XML, E-POP o algún otro formato electrónico. A continuación, esta versión se envía a revisión de pruebas. El diseñador realiza cualquier cambio final en caso de ser necesario y el manuscrito se programa para publicación en un nuevo número. Y eso es todo. Estas son las cuatro etapas del flujo de trabajo editorial en OJS 3.3. Las personas involucradas y la medida en la que participan depende completamente de la revista. Sin embargo, si revisas toda la información que hemos preparado en este curso, puedes estar seguro de que tu revista seguirá las mejores prácticas establecidas por cientos de revistas de alta calidad en todo el mundo. Gracias por ver este video. Nos vemos en el módulo 3. Gracias. Gracias. Gracias.